El sermón, Running from the Presence of the Lord, fue lanzado en la noche de febrero 17, 1965, en el Brannan Charnacle, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América. El sermón, Un hombre huyendo de la presencia del Señor, fue predicado un día miércoles por la noche, 17 de febrero de 1965. En el Tabernáculo Brannan, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América. Inclinemos nuestros rostros. Amado Dios, estamos contentos esta tarde por este privilegio que tenemos de reunirnos una vez más. Y solo tú, Señor, sabes cómo nuestros corazones han anhelado esta hora, cuando nos podemos parar ante tu pueblo otra vez aquí, y traer este mensaje que nosotros tan vitalmente sentimos que es tan urgente en esta hora. Tú nos has asignado estos cuantos días ahora. Y rogamos, amado Dios, que tu mano de misericordia esté sobre nosotros para guiarnos y dirigirnos. Y danos aquellas cosas de las cuales tenemos necesidad, Señor, porque nuestros corazones anhelan conocerte mejor. Nosotros vemos el gran campo de cosecha, blanco, maduro. Y sabemos que el grano está listo ahora para el gran tiempo de la trilla. Amado Dios, rogamos que tú abras las cáscaras de alrededor de nosotros. Permítenos estar en la presencia del Hijo ahora, en estos días que siguen, y que maduremos para el reino de Dios. Bendice cada canto que será cantado. Bendice cada oración y responde cada una que será orada, Señor. Salva a todos los perdidos. Llama de regreso a la casa del Dios viviente y al compañerismo y a aquellos que se han apartado. rogamos, Dios, que tú sanes a toda persona enferma que entra bajo nuestro techo. Concédelo, Señor. Que no haya una sola persona débil entre nosotros al final de estas reuniones. Y amado Dios, luego para nosotros mismos, nosotros los que afirmamos en esta hora ser la iglesia, los llamados fuera, aquellos alrededor del mundo que han salido de Babilonia y para ser participantes de este maravilloso compañerismo en este último día. Rogamos, Dios, que tú bendigas nuestros corazones de tal manera. Estamos verdaderamente hambrientos, Señor, y vaciados de todas las cosas del mundo que nosotros sepamos. Señor, nos hemos despojado de todo peso que tan fácilmente nos asedia. Y ahora, permite que corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Concédelo, Padre. Y que seamos cristianos más llenos, más fuertes y mejores al final de este servicio de lo que éramos cuando entramos. Que Dios reciba toda la gloria porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo pienso que este es un grandioso privilegio esta noche por el cual he esperado algún tiempo. El otro día, yo le estaba diciendo a mi esposa, yo dije, me pongo tan nervioso esperando para llegar al tabernáculo. Yo solo, yo tengo otros amigos, por supuesto, los tengo alrededor del mundo, pero hay alguna u otra cosa acerca de este tabernáculo aquí. Yo fui sacado de este polvo de aquí alrededor cuando Dios me dio vida aquí en la tierra. Y creo que, si Él tarda, seré sepultado aquí, en alguna parte. Cuando Él venga, Él me encontrará aquí, en alguna parte. Pero parece como que hay algo cuando me pongo a pensar acerca de Jeffersonville. El otro día, me sentí tan solo. Le dije a mi esposa, dije, estoy nostálgico, y no sé con respecto a qué estoy tan nostálgico, a menos que sea esa gente orando por mí. Yo dije, pues yo, lo único que sé hacer es regresar y tener unos cuantos días de reuniones. Ver, si no podemos encontrar algo de parte del Señor, quizás Él quiere que sepamos algo. Y el gran tema vital que tenemos delante de nosotros ahora es casamiento y divorcio. Y si hay una pregunta, tiene que haber una respuesta. No puede haber una pregunta a menos que haya una respuesta. No importa qué es, tiene que haber una respuesta. Si el Señor quiere, quiero tratar de hablar sobre eso el domingo en la mañana. Y luego, mañana en la noche, creo que debemos estar aquí en la, ¿cómo se llama esa escuela? El auditorio Parkview. ¿Qué, señor? Secundaria Parkview. ¿Cuántos saben dónde está? Bueno, supongo que ellos van a tener letreros afuera. ¿No es así, hermano Neville? Está un poco más arriba de aquí, como a tres cuartos de milla, y va a haber un letrero. Ustedes doblan saliéndose de la carretera. Es un bonito edificio elevado. Tiene lugares donde ustedes pueden recargar su brazo y tomar notas de lo que quieren escribir y cosas. y estoy seguro de que ustedes lo van a disfrutar un poquito más de lo que estarían algo amontonados en las reuniones aquí en el, en el tabernáculo. Habrá bastante espacio, bastante espacio para estacionarse. Ahora, yo pienso que ellos tienen una pequeña regla la cual tuvimos que prometer a Qatar. Eso era no llegar al terreno hasta como a las seis y media. ¿Y a qué hora? Creo que sería una buena idea que nosotros lleguemos allí a las seis y media. Tiene otro auditorio aquí en la ciudad que se encuentra seis mil. Ahora, ellos tienen otro auditorio aquí en la ciudad en el que se pueden sentar seis mil. Si nos comportamos bien en este, quizás ellos nos permitan usar el otro alguna vez para una reunión grande, quizás alguna vez este verano cuando yo regrese de Ultramar. Y, creo que podemos sentar a... ¿cuántos podemos sentar allá? Y así que yo creo que podemos sentar hasta... ¿a cuántos podemos sentar allá? Cuatro mil. Así que, ¿ven ustedes? Vamos a tener bastante espacio, no habrá prisa. Y así que, lleguen allá a las seis y media. todos pueden entrar a la hora correcta, Y entonces, todos pueden entrar a la hora correcta, todos juntos, y estoy seguro que ustedes, ustedes tendrán un buen asiento. Y está elevado así y un lugar aquí donde ustedes pueden escribir y tomar notas y demás. Y eso va a comenzar si el Señor quiere. Yo creo ahora, esta noche, siendo esta reunión de oración del miércoles por la noche, tenemos... el lugar está casi lleno, así que yo pienso que quizás es mejor que empecemos mañana en la noche. Lo rentamos solo con esperanzas de que quizás si fuéramos suficientes para tener un exceso aquí, nosotros pudiéramos ir allá. Pero yo creo que es, sería mejor ir allá, ¿no cree así, hermano Neville? ¿Ir allá mañana en la noche? ¿Y cuántos piensan que esa sería una buena idea? Y entonces ustedes pueden tener bastante, bastante espacio. Ya está, está rentado, ha sido pagado por algunos hermanos aquí en la iglesia. Solo nos costó 50 dólares por noche. Lo cual es muy, muy, quisiera tener eso en todas partes, poder sentar a tantos por 50 dólares la noche, un edificio nuevo, una buena plataforma. Y, pero estamos, por supuesto, vamos a recoger ofrendas, me supongo. Y no queremos que esos hombres paguen por ello, ellos mismos. Nosotros pagaremos por, los vamos a reembolsar. pero cuando obtengamos para nuestros gastos y cosas, pues, entonces, por supuesto, podemos dejar de recoger ofrendas. Nosotros no, si hay algún desconocido con nosotros, hemos hecho eso, una norma, de nunca pedir, mendigar, presionar a la gente por dinero. pasamos el plato de las colectas, lo cual es solo, ese es un acto religioso. Yo lo he tratado muchas veces de ni siquiera pasar el plato de las colectas en lo absoluto, pero no funciona, ¿ven? Porque dar es una parte de nuestra religión, es una parte de nuestro deber. No importa si solo son diez centavos o lo que sea, o un centavo, es todo. Así que ustedes recuerdan, Jesús vio una viuda pasar un día donde el hombre rico estaba poniendo mucho de su tesoro en el arca. Y esta viuda pasó, quizás con un par de niñitos hambrientos caminando a su lado y dio todo lo que ella tenía, tres centavos. Y Jesús dijo, ¿quién dio más? Ahora, si yo hubiera estado parado ahí, yo nunca hubiera dicho, no haga eso, hermana, nosotros, nosotros, mire, nosotros tenemos bastante dinero, pero él nunca la detuvo, ¿ven? Él sabía que tenía algo más grande para ella más adelante en el camino. Así que, ven, después de todo, ella tenía un hogar en la gloria al que ella iba. Y él nunca la detuvo. Él le permitió poner sus tres centavos porque simplemente era lo que ella quería hacer. Y ella tenía que querer hacerlo con hijos y siendo una viuda y con solo tres centavos para vivir. Ella tenía que querer hacer eso. Así que, ¿ven ustedes? Cuando la gente quiere dar, uno tiene que dar la oportunidad de hacerlo así. Pero yo pienso de estos parandos y gente diciendo, ¿quién dará 50 dólares? ¿Quién dará 20 dólares? Yo pienso que eso es perjudicial para la inteligencia de uno. Yo pienso que la gente se da cuenta que se necesita dinero para llevar a cabo una reunión. Y yo nunca les permitía a ellos hacerlo, a los administradores. Yo dije, cuando ustedes tengan que hacer eso, entonces es tiempo de que yo me regrese al tabernáculo. Así que, no tendremos que hacer eso. Pero yo pienso que tenemos que pasar el plato de las ofrendas religioso completo. Pero yo pienso que tenemos que pasar el plato de las ofrendas para poder hacerlo un servicio religioso completo. Y así que ellos probablemente pasarán un platito para ofrendas cada noche. diciendo algo como, bueno, nosotros recogeremos la ofrenda ahora y ellos pasarán el plato de la ofrenda y ese será el fin de ello. Y cada noche, si el Señor quiere, yo pienso que el Señor ha puesto en mi corazón un mensaje muy definido para la iglesia. Yo he estado varios días en oración y no entraré en eso porque un gran fenómeno sucedió el otro día que fue realmente grande. Estoy ansioso de contarles acerca de ello. Y ahora, el tema principal, yo supongo que casi todos ellos dijo Billy que han estado llamando era sobre casamiento y divorcio, el cual es un gran tema y yo no sabía cómo abordarlo. Y yo subí a orar sobre ello y el Señor se encontró conmigo. Y sé que yo no lo tengo pero Dios me lo ha dado a mí. Lo tengo ahora. Dios me ha dado a mí la respuesta correcta. ¿Ven? ¿Ven? Y yo sé que eso es verdad. Y así que todavía no sé exactamente. Quizás el domingo yo le pudiera pedir a nuestras hermanas que omitan en la reunión ellas mismas pero yo yo no sé. ¿Dependería si las mujeres casadas quieren venir con sus esposos? Hay algunas cosas realmente vitales que tienen que ser dichas la verdad acerca de ellas y como y así que queremos absolutamente exponerlo de así dice el Señor entonces ustedes lo tienen. Ustedes saben exactamente qué es la verdad entonces y estoy confiando que Él hará eso. Y ahora yo estaba aquí arriba en el restaurante el otro día comiendo y Jerry y todos ellos los están esperando a todos ustedes. Ellos dijeron dijeron bueno nosotros algunos uno de los muchachos estaba allá arriba dijo este hombre dijo a mí me va a ir muy bien esta semana dijo ellos tienen o estas próximas dos semanas dijo ellos tienen una reunión aquí de baloncesto o una u otra cosa dijo entonces dijo Branham está allí van a tener una reunión él dijo voy a alimentar una gran cantidad de gente en el ranch house uno de esos lugares allá arriba y ellos estaban han sido verdaderamente amables y yo los aprecio a todos ustedes porque ellos ciertamente alardearon y dijeron cosas buenas acerca de ustedes el administrador allá arriba en el ranch house se encontró conmigo la otra mañana yo llegué como a las dos y media de Arizona y él dijo pues hermano Branham dijo yo escuché que usted va a tener otra reunión dijo conseguí un poco de ayuda adicional dijo él y dijo entonces yo quiero decir una cosa que esa gente que viene de allá abajo dijo ellos verdaderamente son gente amable ahora eso me hizo sentirme muy bien acerca de ustedes ven porque después de todo siento como que son mis niños y yo o hijos mejor dicho y así que yo cabrito se refiere a una cabra y ustedes no son cabras ustedes son mis corderos que les parece eso ustedes son los corderos del señor que él me ha permitido alimentar y confío que ello que él me permitirá hacer eso nosotros vamos por el camino y acerca de esto de casamiento y divorcio he querido hablar sobre ello desde el tiempo de esos siete sellos ustedes saben los misterios todos los misterios debían de ser dados a conocer en ellos el abrir esos siete sellos todos los misterios de la biblia y estoy pensando ahora estoy poniéndome más o menos viejo yo yo pienso que yo yo pensé que sería mejor por lo menos ponerlo en cinta ya sea si algo me sucediera a mí entonces la iglesia pudiera preguntarse me pregunto que tenía él en su mente que diría él y todos esos temas que parecen ser tan difíciles yo pienso que la con la ayuda del señor voy a tratar de traérselos a ustedes y entonces entonces si algo sucede y si sucediera que yo me fuera antes de que él venga ustedes ustedes entonces lo tendrán registrado yo creo que sacamos algunos libros nuevos yo veo a la hermana Bale yo no sé si el doctor está aquí o no está él aquí hermana Bale probablemente está en la reunión no lo veo pero oh sí allá muy atrás y el hermano Bale ha escrito un libro y es un yo pensaba creo que ellos dijeron hoy dos hermano Bale es correcto eso tiene usted dos aquí ahora dos libros ahora yo no sé yo a como yo lo entiendo es que cada persona recibirá una copia así que yo si ustedes de esa manera lo entiendo yo pudiera estar equivocado en eso y luego las siete edades de la iglesia han sido terminadas es correcto eso hermano Bale y están impresas ahora y yo sé que ustedes querrán obtenerlas porque responden muchas preguntas que han estado en sus corazones y luego después de eso pues vamos a tratar de poner los siete sellos abiertos ustedes saben en el libro para que cada uno pueda leer en la forma que ellos que ellos quieran que puedan entenderlo y estudiarlo yo creo que cuando sea escrito si primero lo sacamos directamente de la cinta tal y como fue escrito o hablado ustedes saben uno puede predicar un sermón esa es una cosa y luego escribir un libro es otra ven por ejemplo si sucediera que yo tocara un tema por ejemplo yo les diría a ustedes ustedes entenderían yo diría ahora la cimiento de la serpiente ven bueno ahora el lector de ese libro si usted sacara eso se preguntaría que es la simiente de la serpiente ven y ellos no sabrían si sucediera que fuera a un lugar como Princeton o alguna parte y ellos ellos pensarían que no somos gente inteligente y así que conseguí al hermano Bale para que me ayude un poco con esto y conservar la línea del mismo pensamiento y darle gramática y yo estoy seguro que mi gramática ellos serían un misterio para ellos realmente y así que el hermano Bale es verdaderamente bueno en eso así que él es como un y luego en eso yo creo que nuestro precioso hermano debe de haber captado un poquito de inspiración adicional de alguna manera y él dijo que él iba a escribir un par de libros suyos como a raíz de ellas y así que él escribió uno llamado creo el profeta del siglo veinte y otro iglesia de la odisea creo o algo así y Billy me dijo que esta noche creo que varios miles de ellos llegaron hoy alguien los trajo de Texas y así que ellos estarán aquí y lo van a anunciar creo sean lo que sean creo que están patrocinados no estoy seguro si lo están serán dados a ustedes ven ustedes también gratis y esperamos que ustedes los disfruten y si los disfrutan estrechen la mano del hermano Bale allá atrás y díganle cuánto lo apreciaron yo mismo nunca los he leído si yo los leyeran pudiera cambiar de idea acerca de eso así que trataré de leerlos esta semana mientras tenga una oportunidad si puedo ahora siendo miércoles por la noche nuestra reunión oficialmente comienza mañana en la noche pero yo creo estando aquí entre ustedes yo simplemente no podía quedarme allá en la casa y saber que todos ustedes estaban aquí yo así como ustedes saben como si alguno de sus parientes llegaran ustedes saben y ustedes corrieran hasta el final de la calle encontrarlos ustedes saben y yo yo pensé que simplemente vendría acá y les daría a ustedes la bienvenida a Jeffersonville y así que esta última semana yo como no discúlpenme fue hace como tres semanas yo llegué a casa yo había estado fuera tratando de había estado en unas reuniones allá a través de Arizona y regresé para tratar de descansar y salí en un viaje de cacería y yo yo tuve el young record en el estado de Arizona lo perseguí a través de 20 nillas de bosque para matarlo pero entonces pensar sin embargo que nunca pensé cuando yo era un niñito solo para mostrar como suceden estas cosas un lugarcito que el Señor nos ha dado allá arriba para los meses que estamos allá y la escuela para los niños yo era un niñito yo creo que Jimmy Poole está aquí esta noche quizás su papá está aquí Jim Grande fuimos a la escuela juntos y yo recuerdo estar sentado ahí como un niñito harapiento y zapatos y con zapatos de tenis los dedos fuera de ellos pedía prestado un pedazo de papel de uno y un lápiz de otro yo solía escribir poesía y la señora y la señora Woods aquí me hizo recitar eso esta tarde en cinta acerca de mi viejo Ford ustedes saben y es es uno bueno ahora ella dijo pues usted debería de enviar eso al señor Ford yo dije hay demasiada verdad creo acerca de un traqueteo en frente y un chirrido en la parte de atrás y un rompecabezas chino como mecanismo de dirección pero yo es una pero yo siempre dije lo único que yo tenía que hacer es contar cuatro llantas y sacudirlo lo suficiente para hacer que encendiera y luego subirme en él yo decía estaba bien cuando empezaba a subir una cuesta con él apenas yendo a tirones muy lento diciendo creo que puedo creo que puedo creo que puedo luego empezaba al otro lado diciendo pensé que podía pensé que podía ven así es como vamos a tirones en esta cuesta como el progreso del peregrino así que nosotros yo tenía un pequeño poema que escribí algo así y decía ahora solo piensen yo solo tenía como 12 años y estando allá arriba el otro día mirando hacia ese cañón y pensando que ese león estaría aquí mismo en este cuarto de estudio mirando hacia afuera de la ventana en una ventana de vidrio yo estaba pensando en un pequeño poema yo fui y lo tomé es algo así solo piensen como Dios creen ustedes que Dios está en toda inspiración Dios tiene que escribir un canto ¿creen ustedes que Dios está en los cantos? Jesús así lo dijo él se refirió allá a David ¿no saben lo que David dijo en los salmos? ustedes saben no miren la misma crucifixión David David cantó en el salmo 22 Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? todos mis huesos ellos me miran horadaron mis manos y mis pies ustedes saben y ese era un canto un salmo es un canto y en esta poesía solo observen cómo sucedió sentado allí un niñito con una hoja de papel prestada yo dije estoy nostálgico o tan nostálgico por ese lejano suroeste donde las sombras caen más profundamente al pasar la cima de la montaña yo puedo ver un coyote al acecho por todas partes en la púrpura neblina yo puedo ir a un lobo gritando donde las reces de cuernos largos pastan y en alguna parte arriba en un cañón yo puedo ir a un león gemir en esas lejanas montañas Catalina en el límite de Arizona 40 años después yo estoy sentado allí mismo en ese cañón ese león mirándome en el rostro oh Dios hay una tierra más allá del río en alguna parte amigos simplemente es que tiene que estar allí ven hay demasiado hablando de ella todas estas cosas no son solo mitos son son reales son realidades estoy tan contento de estar aquí esta noche de estar con esta gente con la que estoy esperando vivir allá para siempre donde ya no habrá enfermedad o muerte o separaciones y viajar no será nada para nosotros entonces ahora yo pienso que ninguna reunión es completa sin leer la palabra y tener una pequeña hermano Neville yo simplemente subí aquí arriba Billy dijo que usted quería que yo hablara ¿es correcto eso hermano Neville? quizás he dado un poquito demasiado por sentado pero yo yo simplemente me sentí tan bien al respecto así que ahora ustedes que tienen cantos y cosas vean al hermano Neville cuando ustedes vayan a cantar y luego simplemente que se haga allá arriba y tengamos solo un preliminar como de media hora y entremos directamente en estos mensajes muy profundos y veamos que podemos ver que va a ser el Señor y yo solo confío yo creo que tenemos verdad yo estoy satisfecho de eso yo creo que el trigo está absolutamente la cáscara se está separando de él ustedes saben y ven yo quizás dé un pequeño preludio sobre eso mañana en la noche ven como la cáscara se está separando del trigo pero el trigo tiene que permanecer en la presencia del Hijo para madurar y para eso estamos aquí amigo quédese en la presencia del Hijo hasta que nuestro grupito de gente aquí hasta que llegue a estar tan maduro para Cristo que llegue a hacer pan sobre su mesa eso es lo que yo quiero que haga y ahora antes de abordar la palabra después de recitar poemas y demás oremos de nuevo luego vamos a tomar un texto amado Jesús ayúdanos ahora esta noche en estas cuantas palabras mientras esperamos en ti y rogamos que tu gracia y misericordia estén con nosotros Señor y enternece nuestros corazones quita todas las cáscaras las espinas los cardos permite que la bendita luz del sol de Dios caiga sobre la palabra Señor y que tengamos una reunión tan grande al grado que no haya una persona que no sea salva entre nosotros todos los hijos estarán en el reino de Dios aquellos sin el bautismo del Espíritu Santo que lo reciban Padre que todos los grandes misterios que debemos de conocer en esta edad Señor sean revelados a nosotros y veremos la sencillez de Dios para que sepamos como comportarnos y actuar corrigiéndonos y trayendo los miembros de nuestro cuerpo a disciplina a la palabra para que sepamos como vivir en este día presente en el acercamiento del Señor Jesús mientras yo leo de tu palabra esta noche Señor yo quizás por medio de una educación parcial pudiera leer en algunas de las palabras y quizás pronunciar para otras pero Señor Dios solamente tú puedes sacar el contexto de allí tú eres el único que puede hacerlo no hay manera de que un ser de que un ser humano lo haga alguna vez está en tus manos Señor así que danos cada noche aquellas cosas que están escondidas en tu palabra para que podamos para que podamos ser mejores cristianos y vivamos de acuerdo al tiempo en el que estamos viviendo como ejemplos de cristianismo pedimos en el nombre del Señor Jesús amén ahora muchos de ustedes en sus Biblias yo quiero que abran en el libro de Jonás es un siempre hablamos tanto de que Jonás era un caído y todo yo siempre he defendido a Jonás yo no creo que Jonás había caído yo yo no creo eso yo creo que tan solo es nosotros simplemente algunas veces lo usamos decimos él es un Jonás pero si nosotros yo ya hablé sobre ello de otra manera diciendo como es que yo pensaba Jonás que sucedió vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai diciendo levántate y ve a Ninive aquella gran ciudad y pregona fuertemente contra ella porque ha subido su maldad delante de mí y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y hayó una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová ¿no es ese un final triste? un hombre huyendo de la presencia del Señor y ese es mi tema ahora primero queremos pensar en esto Jonás Jonás era la razón la razón principal que yo creo que él hizo esta gran cosa aquí fue porque Jonás era un judío y a él se le pidió que fuera a una ciudad gentil para pregonar contra ella pensando que él no sería recibido porque los gentiles pensarían ¿qué tiene que ver este judío con nosotros? pero ven ustedes otra cosa nos da una gran cosa aquí para ver que Dios no solo es Dios de los judíos sino que él también es Dios de los gentiles él es Dios de toda la gente él solo escogió a los judíos los judíos fueron llamados el pueblo escogido de Dios fueron escogidos para una causa específica y esa causa era darles a ellos la ley y ellos no pudieron guardarla y él simplemente mostró por medio de ese pueblo que la ley no podía ser guardada y que él era un un Dios de justicia y la ley demandaba justicia pero no había gracia en la ley para sacar al hombre ninguna pena era pagada por la ley pero se requirió la gracia para pagar esa pena o aquello bajo lo cual nos había puesto la ley y aquí Jonás fue llamado como este uno de los profetas menores de la Biblia para ir a esta ciudad y aquí encontramos un ejemplo de todos nosotros cada uno de nosotros siempre estamos huyendo de algo huimos de los problemas huimos de las responsabilidades nosotros todos estamos propensos a hacer eso nosotros nosotros estamos nosotros estamos más propensos a correr de lo que estamos a pararnos y enfrentarlo ven nosotros simplemente nosotros 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 nos encontramos huyendo algunas veces nos hallamos propensos a huir del trabajo no queremos no queremos trabajar algunas personas simplemente piensan que pueden ganarse la vida sin trabajar pero yo creo Salomón fue el que dijo que nosotros podíamos encontrar aquí la respuesta al observar a una hormiga ustedes saben una hormiguita me dicen que si esa toda hormiga no trabaja y se abastece esa hormiga no come ese invierno tampoco así que todo el mundo tiene que trabajar tenemos tantas cosas que tenemos que hacer tanta responsabilidad a la que tenemos que hacerle frente todo el mundo tiene que hacerle frente a una cierta responsabilidad cuando ustedes cuando ustedes llegan a a escoger a su esposa para casarse o escoger a su esposo ustedes ustedes tienen que tomar una responsabilidad y entonces ustedes deben recordar quizás ustedes construyen una casa es una casa bonita y hermosa y entonces recuerden como mujer casada ustedes tienen que pensar en la responsabilidad de criar hijos y ustedes tienen que pensar que esas paredes bonitas y lustrosas van a tener pequeñas huellas de manos sucias por todas partes sobre ellas además ustedes tienen la responsabilidad de educar a sus hijos ustedes tienen la responsabilidad de vestirlos y alimentarlos todo es una responsabilidad y es tan fácil cuando las responsabilidades nos hacen frente rehuir de ellas y nos damos cuenta que el matrimonio es una responsabilidad en todo sentido aún muchas veces encontramos es difícil decir esto pero es verdad que ministros muchas veces rehuyen una responsabilidad de pararse por la verdadera palabra de Dios cuando ellos son confrontados con ella ellos rehuirán esa responsabilidad cuando la verdad de la palabra de Dios es traída cara a cara con nosotros los seres humanos tenemos estamos propensos a rehuir hasta el último recurso yo acabo de terminar de hablar con mi sobrinito allá él es un católico y él y yo bauticé a ese muchacho en el nombre de Jesucristo aquí hace unos cuantos años y él se juntó con una muchachita y se convirtió en católico y yo sostuve la mano de su madre mientras ella se estaba muriendo allá ella me dijo las últimas palabras cuida de Melvin y él simplemente ha estado soñando sueños él simplemente no puede cada día la última semana él ha estado soñando sueños dijo entré a tu iglesia tío Bill y tú estabas parado ahí predicando yo llegaba corriendo para empezar a hacer una confesión yo me despertaba él dijo yo yo he estado errado yo dije Melvin tú no necesitas ninguna interpretación para eso tu lugar es allá a donde tú perteneces eso es correcto ven pero hacerle frente a las responsabilidades algunas veces nos arranca la mismísima piel el hacer eso como padre hacerle frente a la responsabilidad para darle al hijo de uno una paliza a esos pequeñitos uno no quiere hacer eso pero como padre o madre uno tiene que hacerle frente a la responsabilidad de criar a ese hijo porque la Biblia dice detén el castigo y echarás a perder a tu hijo y eso todavía es bueno ante los ojos de todo psicólogo que hay en el mundo esa todavía sigue siendo la verdad de Dios si se hubiera practicado más de eso no hubiéramos tenido tanta delincuencia juvenil y cosas y la corrupción que tenemos hoy en el mundo pero la antigua regla de oro del hogar ha sido quebrantada hace mucho tiempo y ellos permiten que los niños hagan lo que quieran pero aún como dije ministros ellos llegan a estar cara a cara con la verdad y luego se apartan de ella ven ellos ellos solo tienen parece que hay algo que ellos ellos no quieren hacerle frente muchas veces gente ha venido dice yo sé que eso es correcto hermano pero si yo hiciera eso ellos me echarían fuera de la iglesia que de ello si usted no lo hacen los van a echar fuera allá arriba así que ustedes tienen que ser echados fuera en alguna parte ven así que más vale que le hagan frente en vez de correr de ello y decir bueno voy a ir acá no voy a regresar regrese seguro escuche un poco más de ello escudriñe las escrituras Jesús dijo escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna ellas son las que dan testimonio de mí pero encontramos que la gente no se enfrenta con eso siendo traídos a la presencia de Dios y ver cuando Dios hizo una promesa y Dios está obligado a esa promesa y cuando él trae esa promesa a cumplimiento entonces la gente tiene temor de hacerle frente a la responsabilidad de cuadrar con el mensaje de la hora encontramos eso en todas partes ¿qué de ustedes luteranos? ¿cuántos luteranos tenían temor de hacerle frente a la verdad de Lutero cuando él salió con justificación? miren lo que les costó a ustedes quizás sus propias vidas en salir y confesar a Jesucristo y llegar a ser un luterano miren ustedes metodistas como solía ser todos ustedes solían ser llamados santos rodadores supongo que ustedes sabían eso y ellos entraban bajo el espíritu y se sacudían de arriba abajo y ellos decían que ellos tenían el baile de zambito los med eso no esos no eran pentecostales esos eran metodistas hace muchos años y ellos se sacudían y temblaban y caían bajo el poder de Dios y les tiraban agua en sus rostros y los abanicaban con abanicos pensaban que se habían desmayado y ahora ustedes eran considerados un montón de santos rodadores pero ustedes tenían sus madres y sus padres tenían que o aceptarla hacerle frente a la verdad y a los hechos o rechazarla ¿qué de ustedes pentecostales que recibieron la restauración de los dones cuando el bautismo del Espíritu Santo vino con hablar en lenguas y los dones del Espíritu regresando a la iglesia pues los metodistas querían echarlos fuera a ustedes y ellos en verdad lo hicieron pero ustedes tuvieron que hacerle frente es algo que ustedes tuvieron que hacer ¿qué acerca del asunto cuando surgió acerca del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo y ustedes vieron que era la verdad ustedes tienen que hacerle frente o hacer algo al respecto ustedes tienen una responsabilidad todo el mundo la tiene y ustedes deben enfrentarse a estas cosas muy bien y entonces cuando ustedes ven ahora en este día cuando la palabra de Dios ha hecho estas promesas de cosas que vemos sucediendo ahora entonces tenemos la responsabilidad de o hacerle frente o alejarnos de ella ustedes tienen ustedes simplemente no pueden permanecer neutrales ustedes tienen que hacer algo al respecto dijo algún movimiento tiene que ser hecho ustedes no pueden entrar por esa puerta de la iglesia y salir siendo la misma persona que entró ustedes o están más lejos o más cerca de Dios cada vez que entran o que van allá afuera o cuán fácil es para la gente rehuir de estas cosas y yo quiero que pensemos sobre estas cosas cuando empecemos en los servicios oficiales mañana en la noche que quiero que ustedes se fijen cuando algo es confrontado si ustedes si hay una duda al respecto si hay una duda al respecto tiene que haber una respuesta digamos por ejemplo que yo dijera que yo iba hacia el oeste y ustedes me dirigieran en esta dirección pero cuando menos lo pensara yo pasaría totalmente más allá de mi objetivo y estoy demasiado yo estoy al noroeste pues que si alguien me dirige en esta dirección y yo me voy en esa dirección pasaré más allá de mi objetivo otra vez me fui al suroeste pues siempre cuando haya una duda en qué dirección es el oeste tiene que haber una respuesta directa en alguna parte y cuando estas preguntas nos confrontan acerca de las verdades de la Biblia tiene que estar la respuesta correcta en alguna parte eso es correcto tiene que estar allí y cuando nosotros vemos algo presentado yo creo en vez de oír diciendo oh tonterías yo no pudiera creer una cosa como esa yo no pudiera creer eso porque no toman ustedes la Biblia y se sientan y le hacen frente estudienla ustedes están aquí en la reunión ahora simplemente échenle una ojeada comprueben ustedes mismos con la palabra comprueben la palabra por medio de la palabra esa es la única manera de hacer que ella diga la verdad y ella debe decir la verdad desde Génesis hasta Apocalipsis Cristo es la revelación de toda la Biblia en el Cristo todo el plenitud cumplimiento de todas las profecías de la Biblia son cumplidas incondicionalmente en Cristo Jesús porque él era Dios manifestado en la carne ahora cuando encontramos estas cosas sin embargo cuando somos confrontados y venimos a una reunión y vemos el poder de Dios moviéndose y haciendo cosas y haciendo obras sobrenaturales y vemos que se lleva a cabo y miramos en la Biblia y vemos que está prometido para esta hora entonces cuando vemos esas cosas entonces somos confrontados con la responsabilidad de o aceptarlo quiero decir como para nosotros mismos ahora mucha gente simpatiza mucha gente dice que está correcto pero eso no eso no lo hace es lo que esa no es la cosa por la cual ustedes son responsables como he dicho que si allí si yo fuera un hombre joven y estuviera buscando una esposa para casarme y aquí estuviera una muchacha que reuniera todo requisito que yo pensara que se necesitaba para ser una mujer pues moralmente ella fuera una reina y encantadora y buena personalidad una verdadera cristiana todo lo que yo pudiera pensar para que me fuera una buena esposa no importa cuanto yo dijera que ella es perfecta que es exactamente adecuada ella no es mía hasta que yo la acepte y la responsabilidad de que ella sea mi esposa esa es la misma cosa que es el mensaje ustedes pudieran decir está correcto o esto aquello y lo otro y decir yo simpatizo con él yo creo que es la verdad pero ustedes tienen que aceptarlo y tiene que llegar a ser parte de ustedes y usted es parte de él ustedes tienen entonces es de ustedes cuando ustedes se casan con esta cierta mujer que ustedes han escogido ustedes son ustedes son uno entonces y de esa manera son ustedes con Cristo cuando ustedes lo ven a él manifestado y hecho real entonces ustedes son parte de él y él es parte de ustedes y juntos ustedes son parte del mensaje oh cuántos barcos denominacionales tenemos yendo a Tarsis por los Jonases de estos días 900 de ellos y algo barcos que toman la ruta fácil no quieren hacerle frente Jonás no quería enfrentarse la cosa de ir a los gentiles él no quería llevar ese cruel mensaje allá dentro de 40 días perecerán si no se arrepienten él aborrecía hacer eso y él pensó esos gentiles es difícil saber qué me van a hacer a mí pero él tuvo que hacerle frente ven pero él tomó un barco fácil y fue a Tarsis bajó al casco del barco y se durmió tomó la ruta fácil es un camino fácil es un camino popular con la gente es fácil tomar el camino donde todos pueden darle palmaditas a uno en la espalda y dicen que uno es un buen hombre y este es tal y tal y cierto y el mundo lo mirará a uno es fácil ir por el camino popular pero cuando cuando uno tiene que hacer algo diferente cuando uno se tiene que parar en la convicción de uno de lo que uno sabe que es la verdad ahí es donde está la parte difícil ahí es donde viene la fricción allí mismo o como frecuentemente hemos cantado ese antiguo canto cuán fácil mientras navegamos en el mar y está en calma confiar en la fuerza del gran brazo de Jehová pero oh dejen que las olas empiecen a soplar dejen dejen que el viento sople y que levante las olas entonces que hacen ustedes algo como se me contó una vez que una señora dijo allá en los días de los caballos y las carretas que dijo que el caballo se desbocó con ella yéndose de la iglesia dijeron ¿qué hizo usted? dijo yo confié en el señor hasta que las cuerdas se rompieron pues ese es el momento de confiar en el señor después de que las cuerdas se rompieron ustedes están confiando en las cuerdas hasta que están rotas sí y así que nos damos cuenta que tenemos muchas maneras fáciles para ir barcos yendo a Tarsis porque es fácil las irresponsabilidades simplemente entra a raudales todo está a favor de uno todos lo quieren a uno y todos uno es un nadie está en desacuerdo con uno uno no está en desacuerdo con nadie ahora si eso no es un trapo para lavar platos eso es correcto sí influenciable cambiable pues cualquiera a mí no me importa quienes sean ustedes y por qué se paran firmes ustedes realmente las personas que piensan decentemente tendrán un concepto más alto de ustedes si ustedes se pararon firmes en su convicción de lo que es correcto correcto no importa tomen ustedes a una mujer pudiera ser que ella no sea muy atractiva y sea lo que ella es pero ustedes dejen que esa mujer se pare por los principios de la feminidad dejen que ella se pare con una dama y si un hombre tiene una onza de hombre en él él la defenderá absolutamente nosotros apreciamos algo que alguien tiene que ellos creen que esa es la verdad y se paran por lo que piensan que es correcto que faltos de carácter eso es lo que demasiados cristianos son hoy son tan mimados y de todo al grado que piensan que todo lo que hacen es unirse a una iglesia entrar en alguna parte poner sus nombres en un libro o hacer una cosita saltar de arriba abajo gritar o algo por el estilo y llamarlo cristianismo el cristianismo es una dura vida diaria viviendo para Dios en la este mundo presente es un constante ardor del fuego y el amor de Dios en el corazón que lo enciende a uno y lo pone a uno allá afuera con la gente y haciendo convertidos para Cristo responsabilidades pero es fácil ir en la dirección que va el mundo es fácil fluir con la corriente salgan allá y siéntense en el río con su bote tomen ustedes sus remos y empiecen a moverse contra la corriente ustedes no avanzan mucho y es difícil pero solo una vez suelten los remos y observe cuan rápido pasan ustedes los árboles yendo hacia abajo pero miren a donde van cuando las cosas están flotando fácil recuerden ustedes van hacia una gran catarata allá abajo de alguna clase ustedes van hacia las cascadas y no pasará mucho tiempo y ustedes estarán pasando sobre esas cascadas simplemente flotando con el mundo fácil en la dirección en que va ustedes no quieren eso no señor pero ustedes deben aceptar su responsabilidad ahora ustedes lo creen y ustedes creen que es la verdad y la responsabilidad que Dios nos ha dado en este día de traer este mensaje y la responsabilidad que Dios nos ha dado en este día de traer este mensaje y a medida envejezco y yo sé que mis días se están acortando yo siento más grande la responsabilidad de lo que la he sentido alguna vez persistiendo tenemos que hacerlo tenemos que ponernos a hacerlo en todas partes a donde vamos y decir el mensaje y decirle a la gente que Jesucristo viene que Él es Dios y Él viene pronto no queda una sola esperanza en el mundo sino la venida del Señor mirando allá atrás algunos amigos que estaban conmigo allá arriba cuando el ángel del Señor estos muchachos sentados aquí yo creo que ellos encontraron el lugar donde sucedió allá arriba y sólo recuerden lo que el Señor dijo aquel día al hermano Woods estaba subiendo la colina y él estaba como llorando debido a que su esposa estaba enferma y el Señor dijo recoge esa roca y tírala al aire y di así dice el Señor y yo hice eso y el hermano Woods está sentado como testigo y yo dije hermano Woods no pasará mucho tiempo para que usted vea algo suceder y al día siguiente cuando estábamos parados ahí todos juntos y un montón de los hombres están aquí mismo esta noche un joven predicador estaba allí y él era un yo noté apenas lo conocí la noche anterior él estaba en nuestro campamento él vino a estar con nosotros y él me dijo él dijo hermano Brannan ve usted visiones andando afuera así yo dije sí señor pero vengo aquí para apartarme de ello para más o menos descansar un poquito él dijo bueno dije yo 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 por supuesto él me muestra cosas aquí afuera y yo dije aquí al otro lado del cerro donde los siete ángeles aparecieron allí él dijo sí entiendo dijo yo era uno de los patrocinadores en su reunión allá en California yo dije pues ciertamente estoy contento de saber eso y mientras yo estaba parado ahí en ese mismo momento miré alrededor y vi como a un doctor corpulento mirando dentro de sus ojos y lo oí a él decir usted va a perder ese ojo porque hay una alergia ahí adentro y yo lo he atendido por dos años y usted va a perder ese ojo yo dije la razón por la que usted me preguntó eso es porque su doctor le dijo el otro día que usted iba a perder ese ojo y él dijo eso es correcto y él volteó a ver así y vi a su madre quitarse una de sus medias y extender el pie con tumorositos colgando entre sus dedos de arriba abajo en su pierna y dijo si tú ves al hermano Branagh dile que ore por esto y yo dije su madre le tendió sacó su pie así y dije que tenía tiene tumorositos por todas partes en sus dedos y de esa manera y dijo haz que el hermano Branagh ore él dijo hermano Branagh esa es la verdad yo miré de nuevo cuando lo hice lo vi parado ahí mirándome así con sus ojos igual de brillantes yo me encontré con él este otoño él tenía mejores ojos que cualquiera en el campamento el señor lo había sanado y lo restableció mientras yo estaba parado allí el señor dijo me mostró lo que iba a suceder juicio está a punto de caer en la costa oeste y él dijo ve allá junto a esa fogata y yo tenía una pala en mi mano caminé para allá y el hermano Roy Robertson todos nosotros lo conocemos aquí él no está aquí esta noche que yo sepa él está allá en Arizona él es el presidente de los síndicos aquí y yo sabía que él era un veterano y algo iba a suceder una mañana muy bonita y tranquila como a las 10 de la mañana y los muchachos ahí alrededor 10 o 12 de nosotros desarmando tiendas de campaña y pelando cerdos y cosas así que nosotros yo caminé alrededor yo dije Roy escóndete rápido algo está a punto de suceder no le podía decir más pero en el preciso momento en que llegué allí y descendiendo desde los cielos venía el torbellino de Dios y como que tronó sacudió los montes yéndose para adentro de esa montaña cortó una franja totalmente alrededor de ella como a 5 pies por encima de mi cabeza y cortó todas las copas de sus árboles a medida salían las rocas ascendió en el aire y descendió de nuevo con otro gran bautismo y pegó de lado a lado en la montaña y lanzó fuera las rocas así lo hizo tres veces y luego ascendió en el aire y el hermano Banks vino a mí dijo ¿es eso lo que usted dijo ayer? yo dije sí señor eso es exactamente ven y luego dos días después de eso Alaska se hundió casi allá y de arriba abajo en la costa oeste han habido truenos y empujones y de todo sucediendo y uno de estos días ella se va a deslizar debajo del océano eso es correcto ¿qué es? estamos viviendo en la hora de la venida del señor cuando vemos sismos y cosas surgiendo y todas estas cosas diferentes sabemos que tiene que haber una verdadera respuesta a esto hay gente aquí en el país ahora metiéndose en cuevas y cosas y el 16 de marzo ustedes lo han leído en el periódico el señor viene ustedes saben que no es así Jesús dijo nadie sabe el minuto o la hora cuando vemos todas estas cosas y cosas sucediendo como están sucediendo y tiene que haber una respuesta verdadera en alguna parte tiene que haber una verdad hay uno este y uno oeste pero hay uno sureste y noroeste o algo pero tiene que haber una respuesta verdadera en alguna parte para el problema rehuir esto debemos de decirle a la gente que estamos viviendo en las horas de la venida del hijo de Dios queremos 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 velar y Dios estar en movimiento todo el tiempo listos para darle a un hombre una respuesta correcta siempre ha sido de esa manera ha estado en el hombre ha rehuido y se ha marchado de Dios desde Adán en el huerto del Edén cuando Adán estaba en el huerto del Edén cuando él llegó a la responsabilidad de hacer su elección ¿se quedaría con Dios o se iría con su esposa? él tenía que hacer eso la responsabilidad dependía de él o él tenía que tomar lo que dijo su esposa o lo que Dios dijo y cuando él eligió ir a la manera de su esposa y cuando él hizo eso entonces él perdió su condición original y sujetó a todo el mundo a la muerte cuando él tuvo que tomar la responsabilidad o aceptar una nueva luz que su esposa había encontrado la cual era contraria oh Dios piensen en eso Dios solo les dio a guardar como ocho o diez palabras más de ese árbol no comerás eso era todo lo que ellos tenían que guardar y aún con tanta palabra ellos la quebrantaron entonces Adán tuvo que hacerle frente haré lo que mi esposa dijo que hiciera o haré lo que Dios dijo que hiciera y él salió con sus ojos abiertos él tuvo que asumir la responsabilidad eso arrojó a toda la raza humana a la muerte entonces allí vino aquel otro Adán el cual era Cristo nunca hubo uno como él que alguien diga que él no era Dios su unicidad probó que él era Dios nunca hubo una criatura que vivió como él él vivió en un mundo aparte él nació fuera de la esfera del hombre natural y pecaminoso aleluya él era el creador mismo hecho carne quien pudiera haber separado alguna vez donde él se paró quien habló alguna vez como él quien pudiera haber dicho alguna vez las cosas que él dijo quien pudiera haber hecho alguna vez las cosas que él hizo su unicidad probó que él era Dios no había un profeta o nada que pudiera hacer lo que él hizo quien pudiera llamar a los muertos de la sepultura y que podía parar los cielos y hacer cualquier cosa que él quisiera hacer él era Dios quien pudiera haber separado alguna vez en su lugar quien que pudiera ser él sino ese Dios perfecto e inmortal hecho carne y que habitó entre nosotros nunca nada se comparó con él él vivió en un mundo aparte ningún hombre habló alguna vez como él cuando él simplemente abría su boca había algo al respecto que era diferente de cualquier otro alguien dijo que él solo era un hombre ordinario yo desafío eso él era Dios eso es lo que él era porque ningún hombre habló alguna vez como él ningún hombre podía hablar como él porque él era la palabra viviente misma hecha carne la manifestación de la plenitud de Dios yo admitiré que aquellos profetas tenían su mensaje los tuvieron en ese entonces los tienen ahora pero ahí estaba la plenitud de la deidad corporalmente manifestada allí él era el único y él era el que tenía que hacerle frente a la situación con todos sus grandes poderes que él tenía él sin duda alguna pudiera haber sido el rey del mundo él lo va a ser y él para sus santos lo es ahora él se paró allí qué hombre sería pobre que no tenía un lugar donde recostar su cabeza que hasta sabía donde un pez se tragó una moneda quién qué hombre pudiera tomar esas grandes jarras de agua y convertirlas en vino y no tener un lugar donde recostar su cabeza él tuvo que hacerle frente a las responsabilidades que habían sido puestas en su mano qué hombre pudiera resucitar a un hombre de la sepultura después de que él había estado muerto cuatro días y se había podrido no se podía haber salvado él mismo seguro él pudo pero si él lo hubiera hecho él no nos hubiera salvado a nosotros él tuvo que hacerle frente a las responsabilidades y debido a su obediencia a la palabra donde la desobediencia de Adán y él había tomado el atajo el camino a Tarsis pero Jesús tomó el camino a Nínive a los gentiles a tomar para sí una novia yo estoy contento de que él lo hizo esta noche y deberíamos de hacerle frente a los hechos que le pertenecemos a él y sacar al mundo amén todo hombre que tiene una responsabilidad delante de Dios tuvo que hacerle frente a eso sólo tomemos por ejemplo a Noé él tuvo que Noé Moisés Elías y todo el resto de cada edad tuvieron que hacerle frente a la responsabilidad y ellos tuvieron que hacerlo pero esa es la razón por la que ellos fueron enviados en la hora miren a Noé en su edad científica como él tuvo que hacerle frente a una cosa que era tan incientífica pues no había una razón por qué no pudiera ser incientífica ven era incientífica mejor dicho pues ellos dijeron que iba a llover de los cielos ellos nunca habían tenido lluvia que cayera de los cielos ahora él tenía que hacerle frente Dios dijo que iba a llover y luego él entonces la fe sin obras está muerta si ustedes dicen yo lo creo y no actúan así como el mensaje si ustedes dicen yo lo creo no actúan de qué sirve ven Noé se puso a trabajar con su martillo y construyó un arca para confirmar de qué estaba él hablando eso es lo que tenemos que hacer también tenemos que ponernos a trabajar y probar nuestra fe por medio de nuestras obras nuestras obras prueban nuestra fe Moisés tuvo que hacerlo y Elías tuvo que hacerlo todo profeta en su edad tuvo que pararse y hacerle frente a estas responsabilidades pero muchos de ellos no hicieron como Jonás él huyó ellos no fíjense pregona contra ella oh hermanos allí está ese es el tema pregona contra ella ahí está la verificación simplemente ve allá y dile a esos hombres oigan he venido para unirme con ustedes muchachos ustedes saben creo que les voy a decir lo que voy a hacer tengo una cosita aquí que creo que puedo hacerla una nos va a unir a todos y haremos esto aquello o lo otro pero era pregona contra ella cuando uno tiene que clamar contra algo ahora él tenía que clamar contra todo lo que estaba allí clamar contra la ciudad clamar contra su obra clamar contra su iglesia clamar contra sus profetas clamar contra sus ministros clamar contra sus sacerdotes pregona contra ella toda la cosa pregona contra ella no clamó contra su edad seguro él lo hizo contra las iglesias de su edad Moisés ciertamente clamó contra su edad la gente los sacerdotes y demás él clamó por todo el desierto y en cada encrucijada él clamó continuamente clamándole a la gente elías era muy impopular en su día porque él clamó contra esa edad ciertamente lo fue Juan el Bautista era muy impopular en su edad él clamó contra su edad él le dijo al rey al potentado de la región él él tenía él se casó con la esposa de su hermano él tuvo que predicar sobre casamiento y divorcio una mañana así que él clamó contra ello él dijo no te es lícito tenerla a él le costó que se le cortara su cabeza más tarde pero él clamó y él se paró en su puesto del deber él nunca tomó un barco para Tarsis y dijo bueno estaré de acuerdo contigo Herodes está bien siempre y cuando tú pienses que ella es una buena mujer que ella te va a ser una buena esposa sigue adelante oh misericordia esos trapos para lavar los platos ven ustedes sí cada cosita pues no es nada más que algo con que lavar platos sucios pero fíjense Juan no era de esa manera él le hizo frente directamente él dijo no te es lícito tenerla sí señor y se paró contra ello ellos nunca corrieron Juan no lo hizo ellos se pararon y le hicieron frente a los hechos Moisés trató de correr una vez como Jonás pero Dios lo trajo de vuelta muchos de ellos trataron de escaparse de ello ellos comenzaban pero miren si Dios lo ha llamado a uno y uno está seguro que Dios está en el mensaje no hay nada que lo haga uno regresarse eso no hizo a Jonás regresarse no señor Amos de antaño clamó dijo si el león ruge quien no temerá y Dios ha hablado quien no profetizará quien no profetizará cuando uno ve que Dios habla y dice que una cierta cosa va a suceder y ahí está un león ruge todos se asustan si señor si ustedes han oído alguna vez a uno rugir en la selva ustedes pueden oír a estos maullando en las jaulas aquí a esos leones mansos pero ustedes deberían de oír a uno verdaderamente salvaje rugir una vez piedritas se caerán del monte a 500 yardas de distancia yo quiero ver de donde sale todo eso arrojado de esos pulmones y él echa su cabeza hacia abajo echa esa piel hacia arriba yo nunca oí algo como un un cañón disparando cuando él arroja fuera ese gran rugido en sus pulmones quien no pudiera estar asustado dicen que si uno es matado alguna vez por un león es sin dolor él lo mata a uno del susto antes de que él llegue a uno ven uno no se da cuenta él lo asusta a uno con ese gran rugido feroz y aquí está él sobre uno en una fracción de segundo él dijo si el león ruge quien no temerá y Dios ha hablado quien no profetizará cuando ustedes ven a Dios haciendo algo ustedes dicen quizás yo no sea un profeta o el hijo de un profeta pero Dios ha hablado quien no profetizará quizás yo no sea un profeta quizás no sea esto aquello o lo otro cuando veo Dios haciendo algo y lo veo aquí en la palabra y él lo prometió quien puede guardar silencio y quedarse quieto seguro él lo ha hecho tampoco podemos escondernos detrás de credos y de todos estos compañerismos y yendo a a Tarsis no queremos ir con esos compañerismos pero muchos como Adán hacen la misma cosa tratan de hacer un sustituto de alguna manera tratan de encontrar una salida y de hacer un sustituto para hacerle frente a Dios después de conocer lo errado enfrentado con la verdad siguió adelante con su esposa e hizo exactamente lo que Dios le dijo que no hiciera él siguió adelante y lo hizo de todas maneras luego él se halló desnudo ella y él ambos en el huerto del Edén sus ojos fueron abiertos ellos supieron que era el bien y el mal entonces y luego él trató de encontrar un sustituto para más o menos cubrirse con él ahora eso es más o menos como lo hacemos hoy una excusa decimos pues le digo si fuera aquí o si esto o si 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 eso es simplemente ven pero ustedes deben hacerle frente o es correcto o incorrecto y si es correcto quedémonos de su lado si es incorrecto separémonos de ello eso es todo obtengamos lo que averigüemos que es correcto uno no quiere esperar mucho tiempo más averigüemos ahora que es verdad y que es correcto y quedémonos con ello sabemos que eso es verdad ahora encontramos hoy que nuestra gente es tan parece como que toda la sinceridad se ha ido de las iglesias yo en él estamos viviendo en una casa allí de una preciosa hermana que viene a esta iglesia ella probablemente está sentada aquí esta noche llega la renta a la gente y ella ha sido tan dulce con nosotros con respecto a ese lugar con respecto a permitirnos alquilar ese lugar y así que yo mencionaría su nombre pero quizás ella no quiere que yo lo haga y ella ha sido tan dulce con nosotros pues nosotros ciertamente no quisiéramos exponerla pero ella ha sido una mujer muy muy amable y en la casa había una televisión en un lado tenemos un pequeño duplex doble yo tengo una familia grande y un montón de pequeños y nosotros y ustedes ustedes saben y ellos tienen que tener camas y bastantes de ellas y todo amontonado encima y uno tiene que caminar a través de esto y a través de aquello para entrar y salir y entonces allí tenían una televisión y en esa televisión estos niños empezaron a mirar el domingo en la mañana alguna clase de himnos cantados que salió y ustedes saben ello ello casi lo haría uno avergonzarse si no hubiera un cristianismo genuino en alguna parte sobre el cual uno pudiera poner sus manos al ver lo que es llamado cristianismo pues parece como que toda la sinceridad ha salido de ello pues ellos no ellos no parecen pues simplemente es terrible la manera en que ellos se paran allí y levantan sus puños y pelean el uno con el otro allí y tratan de cantar himnos y todo por el estilo y cuentan chistes que difícilmente los contaría un marinero y dicen todas clases de cosas y juegan y siguen adelante ustedes saben lo sagrado del cristianismo parece que perdió su lugar ahora voy a la iglesia y veo al pastor llegar allí y anunciar que va va a haber un concurso de natación todas las mujeres en estos trajes de baño todas van a ir allá ellos van a tener una competencia estas mujeres nadando y van a tener una fiesta de alguna clase y van a freír un montón de pollo y a jugar bunco y todas estas cosas así para mí eso le quita la sinceridad genuina al cristianismo simplemente hacen lo que quieren vi viniendo para acá nos damos cuenta ustedes saben encontramos a más de nuestras hermanas usando pantalones cortos aquí arriba en esta región fría que lo que las encuentran allá en aquella región caliente ven es verdad allá donde es verdaderamente caliente no hay muchas de ellas que los usan pero aquí donde donde está frío ellas ellas lo hacen ven ellas no se dan cuenta que es el diablo haciendo eso ven ahora si fuera para estar cómodas si fuera para ayudarse sería diferente siendo hombre yo creo que se mira enfermizo en un hombre pero pero uno uno no le prestaría atención a un hombre pero a la mujer su cuerpo es sagrado y ella debe conservarlo de esa manera y el ver uno puede ver gente hoy hay dos espíritus y uno de ellos es el espíritu santo el otro es un espíritu impío y uno es gobernado por eso y ambos son religiosos ahora si esa es la parte extraña ambos son religiosos y así como lo eran Esaú y Jacob ambos eran religiosos como lo eran Caín y Abel ambos eran religiosos como lo eran Judas y Jesús ambos eran religión ambos eran religiosos y lo vemos hoy en día ambos lados religiosos ven es el mismo espíritu la gente muere pero el espíritu no muere sigue adelante ambos son religiosos uno de ellos está poseído con el espíritu santo que vive la clase de vida que ellos deberían de vivir y caminan piadosos y honestos ellos no le sacarían a uno un centavo y ellos hacen todo lo honesto que pueden para ayudarlo a uno y los otros tan amables a más no poder y los otros nos damos cuenta es simplemente viceversa y sin embargo ambos son espíritus religiosos dos de ellos uno el espíritu santo y el otro un espíritu impío y si se fijaron van a aunque afirman tener religión se burlarán de uno y lo llamarán santo rodador ellos hacen todo lo que pueden ellos ignorando la la incambiable palabra de dios como si ella nunca hubiera sido escrita ven ustedes pueden decir ahora mire aquí si si el bautismo yo tengo el espíritu santo y parado allí con ese puro en su mano fumándoselo si yo tengo el espíritu santo yo no creo que es malo tomarse un traguito yo no creo ven y si fijaron ustedes yo no creo pero dios piensa diferente ven ustedes de acuerdo a su palabra ven ven ellos y ellos ellos simplemente hacen tanto como escupir en ella eso es exactamente correcto tanto como este pequeño hombre lisiado que se rastró aquella vez cuando David estaba siendo excomulgado de su trono él iba subiendo el monte de los olivos saliendo llorando a medida iba subiendo mirando hacia atrás y este hombrecito se arrastró allí y lo estaba escupiendo y el guardia dijo permitiré que la cabeza de ese perro quede en él y escupa a mi rey David dijo déjalo en paz ven ellos lo escupieron a él como 800 años más tarde escupieron a su hijo Jesucristo también y hoy en día ellos lo escupen de nuevo como si ni siquiera fuera irreverentes despreocupados solo voltean sus rostros y se apartan de ellos y se ríen en la cara de uno porque es ellos están en un barco que va a Tarsis eso es exacto este este llamado a Dios uno tiene que clamar contra el mal clamar contra el pecado clamar contra las cosas que están erradas ahora recuerden será oigan oigan saben esta hora ustedes saben tengo dos horas de diferencia y en Tucson solo son diez minutos después de las siete y como que como que me estoy saliendo fuera de lugar aquí ah muy bien ahora recuerden vamos a tener que responder por ello recuerden aquellos que escupen a Cristo responden por ello cuando David regresó de su exilio cuando él era un fugitivo y cuando él regresó recuerden este hombre se postró sobre su rostro y clamó por misericordia él escupió a David al ir saliendo pero él casi estaba listo para lavarle sus pies con lágrimas y cuando él regresó y algún día aquellos que han traspasado a Jesús lo van a ver y aquellos que lo están traspasando a él hoy lo van a ver también ellos algún día regresará recuerden apocalipsis 22 él requiere de nosotros que guardemos toda palabra que él ha escrito toda palabra ahora sabemos que su presencia está aquí está vindicada la estamos teniendo estamos confiando en esta mañana que viene que continuará siendo vindicada entre nosotros los enfermos serán sanados y grandes cosas van a estar sucediendo no queremos la idea popular queremos la verdad y nosotros no nosotros queremos no queremos nosotros no queremos hacerle frente a nada excepto a lo que Dios ha dicho que es la verdad pero estén seguros que sus pecados siempre los alcanzarán si no los alcanzan aquí los van a alcanzar en el juicio así que ustedes son ustedes son los van a alcanzar a ustedes en alguna parte ahora sí señor pero si ustedes son un verdadero cristiano verdaderamente llamados como lo era Jonás Dios ya tiene su pasaje pagado bájense de ese barco que va a Tarsis de todas maneras Dios los predestinó a esta vida sí señor si ustedes son un verdadero hijo de Dios llamado vengan a Cristo entren a la plenitud de él para dónde ha sido pagado su pasaje ha sido pagado a Nínive no a Tarsis ustedes están predestinados su barco hay un barco partiendo ahora mismo en camino así que solamente hay una cosa que hacer es subirse en él y si ustedes fueran como Dios ustedes nunca tendrán paz como mi sobrinito hace un rato como por diez años ahora él ha ido de una parte a otra una mañana él va a esta iglesia a esta iglesia católica aquí abajo y toma esta debido a lo que algún santo padre habla aquí y algún otro aquí y algún otro acá a que llega todo ello ven y ahora él todavía está hambriento y sediento yo dije tu lugar es allá en el altar hijo ven no hay manera de escaparse de ello cuando Dios sale detrás de ustedes alguna vez más vale que ustedes se rindan y sigan adelante eso es todo recuerden Dios pues Dios estaba en el barco Dios estaba en la tormenta Dios estaba en el pez a donde quiera que él se volteaba Dios estaba allí ven Dios está allí y simplemente lo seguirá persiguiendo así que ¿por qué esperar más tiempo? empecemos este vivamiento bien correcto ¿qué están esperando? creemos que la venida del señor está cerca y él va a tener una novia y ella estará lista y no queremos barcos a ninguna Tarsis vamos a Nínive vamos a la gloria amén eso es correcto vamos a donde Dios va a bendecir y eso es lo que queremos hacer tiéndanse en la presencia de Dios entonces con nuestros corazones no tanto con nuestras manos pero con nuestros corazones delante de Dios hasta que él nos haya madurado de pies a cabeza de esa manera con los rayos de su gloria y haya metido en nosotros su bondad y haya madurado aquello que hemos recibido llevándolo a la realidad ven al punto que podamos mostrarle a otros que Jesucristo vive oh hermanos queremos creer eso y recuerden a donde iba Jonás Dios estaba en el barco Dios estaba en la tormenta Dios estaba en el pez él continuó estando con Jonás hasta que su voluntad perfecta fue llevada a cabo eso es correcto y si alguna vez él está atrás de ustedes pudieran esconderse aquí y esconderse allá pero ustedes serán miserables hasta que regresen y hagan la cosa que comenzaron a hacer para él en primer lugar ven no vayan huyan de la presencia de Dios háganle frente ustedes creen que es la verdad entonces permitan si es la verdad vale la pena vivir por ella morir por ella cualquier otra cosa y si él se las ha vindicado a ustedes alguna vez de que es la verdad entonces no podemos huir de ella a ninguna parte él estará allí mismo de todas maneras ustedes no lo pueden hacer por medio de su profeta provisto al que él ordenó para que fuera allá y anunciara ese mensaje ahora parecía como que él podía haber enviado a otro profeta pero él ordenó a Jonás y aún Elías no hubiera bastado Jeremías no hubiera bastado Moisés no hubiera bastado era Jonás el que tenía que ir a Nínive eso era todo él lo comisionó y le dijo que fuera y cuando él dice ve allá Jonás ve a Nínive nadie más puede ir a hacer eso excepto Jonás y cuando Dios le dice algo a uno uno tiene que hacerlo nadie más ven simplemente tenemos que hacerle frente e ir a hacerlo creemos que estamos viviendo en la hora cuando Dios está haciendo algo creemos que estamos viviendo entre ellos ahora yo creo esta noche que estoy predicándole a esa congregación que está exponiéndose esperando ahí afuera que se madure yo yo verdaderamente creo eso con todo mi corazón yo diría que es lo mismo ahora como siempre lo ha sido ahora creemos que la hora ha llegado de que Juan 14 12 debe de ser cumplido nosotros creemos que Malaquías 4 debe de ser cumplido creemos que Lucas 17 30 debe de ser cumplido creemos eso todas estas profecías que él dijo que sucederían en este día creemos que deben ser cumplidas y creemos que las estamos viendo cumplirse ahorita mismo eso es exactamente correcto dejen de oír no se salgan de su presencia solo métanse a su presencia eso es correcto y sé que eso es lo que ustedes están deseando hacer porque vi placas allá afuera de Texas y Louisiana y de todas partes para eso estamos aquí no es para correr de su presencia sino para correr a su presencia regresen bájense de sido un Jonás si se han estado preguntando en qué dirección ir o qué hacer vengan súbanse al barco con nosotros esta noche nosotros vamos a Tarsis a clamar o a Nínive a clamar estamos dejando que ese barco a Tarsis vaya allá si ellos quieren nosotros tenemos un deber delante de Dios eso es un mensaje por el que somos responsables así que en esta semana que viene solo un pequeño preludio esta noche para hacerlo saber cuando estoy clamando solamente soy responsable por un mensaje hermanos ustedes ministros sentados aquí yo no estoy aquí para lastimar sus sentimientos y ustedes hombres y mujeres en este caso de casamiento y divorcio que se acerca yo quiero que ustedes recuerden esta noche yo he dicho todo esto para traerles esto que yo soy responsable solamente a dios y luego por otra parte soy responsable a ustedes de decirles la verdad y no voy a decirles nada más que la verdad siempre y cuando dios me haga saber qué es la verdad hasta que yo sepa la verdad no diré nada al respecto ven no diré nada al respecto pero en verdad creo que dios me muestra la verdad sobre casamiento y divorcio y yo confío que él me va a permitir traerla y otros mensajes que me propongo tener esta semana son quién es este Melquisedec dónde escogió dios poner su nombre y unas cuantas de esas cosas por el estilo que son mensajes que se acercan y dolores de parto y y unas cuantas cosas por el estilo y complementarias para un hombre escogiendo a su esposa y unas cuantas cosas esos mensajes que quiero traer esta semana pero sólo quiero que la congregación donde si hubiera un ministro aquí no estoy aquí mis hermanos no quiero que ustedes o algunos de ustedes miembros regresen a su iglesia y digan el hermano brana dijo así y así yo estoy obligado a un mensaje que ha sido dado a mí del dios todopoderoso mientras estoy aquí parado esta noche y dios sabe que eso es verdad que hay abajo en este río hay personas quizás sentadas aquí cuando ese ángel del señor descendió allí y me dijo lo que me dijo allí mismo en 1933 aquí abajo en esta calle spring si usted es un forrastero aquí maneje hasta ahí es la esquina de la calle spring ahí donde uno llega al río y ahí es donde sucedió eso fue en 1933 probablemente fue hace como 32 años entonces fue hace 30 hace 30 hace 32 años hace 32 años y como él ha traído eso hasta aquí todo y nosotros hemos salido trayendo el mensaje y hemos visto a los enfermos ser sanados a los ciegos y a los lisiados y a los cojos y a los rencos y de todo y luego aún ver a los muertos que sabemos que han sido verificados resucitados de entre los muertos las personas murieron y resucitaron de nuevo a vida y todas estas cosas si un mensaje sale hay señales y maravillas y ustedes todavía ven la misma vieja escuela de pensamiento que ustedes sacaron eso no vino de Dios Dios no solo tiene que hacer Dios está tratando de hacer que la atención de ustedes sea traída a algo y entonces cuando Jesús salió Él comenzó a sanar a los enfermos y hacer grandes obras y cosas Él siempre Él Jesús lo hizo y Moisés y Jesús lo hicieron y el resto de ellos y cuando Él estaba aquí Él lo hizo y Él lo está haciendo la misma cosa hoy cuando Él envía una reunión así avivamientos y comienza una reunión en la tierra y comienza a moverse con estas grandes señales y maravillas y entonces ustedes ven regresar la misma vieja escuela de enseñanza hay algo errado allí en alguna parte hay algo nuevo apareciendo cuando Jesús salió después cuando Él es un buen rabí Él podía ir a cualquier púlpito y predicar cuando Él estaba sanando a los enfermos cuando a ellos les gustaba tenerlo a Él allí pero un día cuando Él se sentó y dijo yo y mi padre uno somos hermano Él no era tan popular después de eso cuando Él dijo si no coméis mi carne y bebéis mi sangre no tenéis vida en vosotros más el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero entonces Él no era tan popular desde entonces ellos dijeron este hombre es vampiro este hombre es un belsebú de esa manera hizo Él esas cosas Él podía adivinar la suerte Él miró a través de sus mentes y percibió los pensamientos de ellos Él es un adivino pero lo que era Él Él era la palabra de Dios manifestada para esa hora y Él estaba obligado Él dijo yo hago siempre aquello que es agradable a mi padre Dios nos ayude a hacer lo mismo hacer aquello que es agradable al padre y espero que todos ustedes entiendan si ustedes no están de acuerdo conmigo en estos mensajes y cosas que ustedes se acuerden por lo menos tengan este respeto que yo tengo una responsabilidad y no voy a Tarsis yo voy en camino a Nínive y yo yo tengo que clamar el Señor los bendiga a todos ustedes inclinemos nuestros rostros ahora solo un momento casi son las nueve y media yo no quiero retenerlos pero yo quiero encontrar esto si puedo esta noche hay alguno aquí que simplemente no está exactamente donde debería estar en Cristo pero usted usted quisiera estarlo y usted desea estarlo levantaría usted su mano diciendo hermano Branham ore por mí Dios los bendiga miren las manos yo yo quiero yo estoy aquí hermano Branham para acercarme más a Dios y si sus rostros estuvieran levantados mi mano está levantada también para eso estoy aquí estoy hambriento como ustedes lo están pero el otro día una de las cosas más grandes sucedió y yo yo sé ahora qué hacer y yo yo ruego que Dios les dé ese claro entendimiento está allí la si hay alguna pregunta en sus mentes tiene que haber una respuesta en alguna parte para responder a esa pregunta mi oración es que Dios les permita ver esa pregunta contestada durante este tiempo si ustedes están enfermos que Dios los sane vamos a tener servicios de sanidad creo prácticamente cada noche y vamos a orar por los enfermos vamos a hacer cualquier cosa que podamos para ayudarlos y ustedes hagan todo lo que pueden para ayudarnos y vamos a trabajar juntos confiando que Dios nos dará una gran reunión ahora padre Dios estas cuantas palabritas cortadas pero ellas están en tus manos ahora señor han sido dichas tendré que cumplirlo así como esas palabras nunca pueden morir ellas van alrededor y alrededor de la tierra en un disco y algún día tendré que hacerles frente otra vez yo me doy cuenta de esto señor y lo digo con una profunda sinceridad yo ruego amado Dios esta noche por cada uno de estos tus hijos y oh Dios yo confío que antes de que la semana termine ellos ellos entiendan que la pregunta que es tan grande en sus mentes esta noche sea resuelta concédelo señor hay algunos aquí que no te conocen a ti padre como salvador todavía o quizás nunca han sido llenos con el espíritu santo que esta sea esa noche señor yo no puedo llenar a nadie con el espíritu santo tampoco puedo salvar a nadie yo solo puedo decirles lo que tú dijiste bienaventurados los que tienen hambre y sé de justicia porque ellos serán saciados y yo ruego Dios que tú crees un hambre semejante en sus corazones muchos señor ellos tienen que tener hambre cómo manejarían estos centenares de millas a través de hielo y de todo y sobre montañas lluviosas y a través de desiertos para venir a un lugarcito que está aquí en la esquina luego pienso otra vez tú dijiste donde estuviera el cuerpo muerto se juntarán las águilas aliméntanos señor con tu divino maná da nuestras almas aquello que realmente necesitamos estamos sedientos de ti padre estamos en tus manos ahora permite que el gran espíritu santo que descendió en el monte el otro día allá arriba ruego que él se ature cada corazón aquí con su bondad y misericordia con entendimiento nos damos cuenta padre que eso es lo que necesitamos es entender porque si no sabemos lo que estamos haciendo entonces cómo sabemos cómo hacerlo pero debemos tener entendimiento como dijo daniel que tuvo entendimiento por el escrito del profeta jeremías y padre tenemos entendimiento por el escrito del espíritu santo a medida él nos lo revela en esta hora danos señor los deseos que tenemos por ti tiernamente pedimos esto padre para tu gloria en el nombre de jesucristo ahora con nuestros rostros inclinados mientras nuestra hermana está tocando eso él me dará gracia y gloria e irá conmigo por todo el camino quiero que ustedes solo oren en silencio ahora y que le pidan al padre celestial que él les conceda a ustedes esta noche aquello de lo cual tiene necesidad amado hermano amada hermana él simplemente está tan cerca como el brazo de ustedes lo está para ustedes ustedes me han creído en otras cosas créanme en esto él está aquí para darles cualquier cosa de la cual tengan necesidad o durante las últimas semanas he estado tan hambriento tan sediento tan nostálgico por verlos a ustedes es la razón por la cual dije billy vámonos a casa meda dijo para qué quieres regresar allá a ese país frío otra vez billy siempre te da dolor de garganta y de todo tú vienes y se te enfría la cabeza y estás ronco y casi no puedes hablar yo dije pues yo no sé yo le dije a ella veo a mi amigo charlie cox sentado allá atrás yo dije simplemente estoy ansioso de oír a charlie decir esa ardillita se subió a aquel árbol allá simplemente me pongo tan hambriento por oírlo yo yo solo quiero quiero estar alrededor de ustedes yo sé que mi hermano Banks se puso muy enfermo y vi una visión de él aquí no hace mucho tiempo y él estaba recostado sobre su espalda y sé que él estuvo muy cerca de partir de nosotros recientemente cuando yo miro a diferentes de ustedes yo entré la otra noche a la reunión de los hombres cristianos de negocio e internacional el anciano papá Shakarian el papá de demos él solía sentarse allí y no dejaba de mirar hasta que yo entraba entonces él se sonreía y esa agitadita de mano con la que me saludaba él no estaba allí él partió luego tuve que ir a esa familia con así dice el señor su hija va a morir también Florence yo la vi partir en una visión la vi partir y sé que ella va a partir y yo dije oren solo oren usted sabe a un profeta se le dijo en una ocasión que fuera a decirle a un rey que pusiera su casa en orden y él oró y él le perdonó su vida 15 años más yo dije oren pero ustedes miran y yo yo regresé estaba sentado aquí en un restaurante el otro día comiendo un hombre se me acercó dijo no es usted billy brannan yo dije sí él probablemente no me reconoció debido a esto sobre esta parte calva en mi cabeza yo estaba usando este peluquín para evitar que me diera dolor de garganta durante estas reuniones y él se me acercó él dijo yo pensé que te reconocía billy yo dije sí yo dije quién es usted dijo yo soy john warman yo dije cómo estás si él dijo billy él murió yo vine atravesando el palacio de justicia fui a pagar mis impuestos venía atravesando el palacio de justicia y una señora me gritó y ella dijo sabía usted que john partió o algún nombre quizás no haya sido john ed o algo y yo dije yo no reconocí a la mujer me sentía avergonzado y me vine dando cuenta que yo no sabía quién era ella ella dijo se acuerda usted de una noche oscura cuando el río estaba arriba por encima de las orillas aquí y llevándose casas allá en la calle shesnut y usted arriesgó su vida para entrar a un lugar y sacar a una mujer y unos niñitos yo dije es usted ella ella dijo yo yo soy la señora ella empezó a gritar por su bebé ustedes conocen mi historia ella dijo aquel que yo llamé mi bebé está casado y tiene una familia ven y aquí está ella vieja y canosa y aquí estoy yo también una por una nuestras tarjetas salen del archivador por así decirlo y nosotros tenemos reuniones y echo de menos a este echo de menos a aquel todos tenemos que desaparecer uno de estos días pero hermano hermana hay un lugar de reunión estemos seguros ahora de que estamos bien lo harán no permitan que todo nuestro entendimiento de Dios y demás sea en vano creamos padre están en tus manos yo estoy en tus manos señor solo estamos aquí en dedicación ahora antes de la reunión que viene empezando mañana en la noche nos vas a ayudar señor que nuestra que nuestra conversación sea constantemente sobre ti que nuestros corazones y mentes permanezcan en ti y tú dijiste que nos guardarías en perfecta paz también está escrito en la Biblia no te apoyes en tu propia prudencia oh Dios no queremos nuestra prudencia queremos tu prudencia danosla oh Dios y que el avivamiento entre en nuestras almas al grado que este grupo de gente esté de un solo corazón y unánimes concédelo padre concede estas cosas mientras rogamos en el nombre de Jesucristo hasta que mi alma raptada encuentre descanso más allá del río en la cruz en la cruz sea mi globo levantemos nuestras manos siempre hasta que mi alma raptada encuentre descanso más allá del río jesús manténme en la cruz hay una fuente preciosa gratuita corriente corriente fluye de la fuente del calvario en la cruz en la cruz en la cruz en la cruz sea mi gloria siempre hasta que mi alma y hasta que mi alma raptada encuentre descanso descanso más allá del río oh dios oh dios diga no estoy donde debería estar señor yo yo quiero hacer una nueva consagración quiero hacerlo esta noche señor ustedes son bienvenidos a venir vamos a estar aquí vamos a estar aquí para orar con ustedes en la cruz en la cruz oh dios oh sea mi gloria siempre hasta que mi alma raptada encuentre descanso más allá del río jesús manténme cerca de la cruz hay una fuente preciosa gratuita para todos una corriente de sanidad fluye del monte calvario en la cruz en la cruz sea mi gloria siempre hasta que mi alma raptada encuentre descanso más allá del río oremos cada uno en su propia manera ahora simplemente simplemente olvídense del tiempo simplemente inclinémonos los rostros en su presencia esta damita aquí clamando te amo jesús recuerdan ustedes cuando fueron salvados hace muchos años recuerdan cuán dulce fue eso para ustedes él es igual de dulce esta noche oremos cada uno en su propia manera ahora simplemente consagrémonos a Dios dediquémonos otra vez al Señor amado Señor Jesús la corriente de todo mi consuelo más que vida para mí a quien tengo en la tierra además de ti o a quien en los cielos sino a ti amado Dios rogamos ahora que tu misericordia y gracia sean enviadas sobre cada uno de nosotros Señor estamos aquí alrededor del altar muchos no pudieron acercarse tú los encontrarás en sus asientos todo lo que ofrezcamos Señor tú estás dispuesto a recibirlo si tan solo te ofrecemos nuestro tiempo tú lo recibes talento tú lo recibes pero Señor Dios esta noche vamos más allá de eso estamos ofreciendo todo lo que somos todo lo que soy todo lo que alguna vez espero ser todo está en ti Señor rogamos que tú metas esto nuestras oraciones en tu corazón Señor y danos de la gran profundidad del Espíritu Santo para que nuestras vidas sean cambiadas porque vemos que estamos cerca del fin ahora no puede faltar mucho y a medida que vemos a nuestros amados muriendo día tras día jóvenes y ancianos sabemos que pronto debe tocar a nuestra puerta y esta noche Señor mientras estamos en nuestra mente cabal sentados aquí guardiándonos aquí paraos aquí cualquiera que sea la posición en la que estemos recibenos Señor Dios tómame Señor yo no soy nada pero sea lo que sea que soy Señor si tú puedes sacar alguna utilidad de mí yo me dedico a ti yo ruego amado Dios por cada uno de estos estas amadas personas por las que me paré allá en los montes de Arizona y clamé y aquí están arrodillados alrededor del altar con nosotros esta noche orando consagrando nuestras vidas te amamos Padre más que nuestras propias vidas te amamos más que a nuestras familias te amamos más que a esposa hijos padre madre hermana hermano esposo esposa te amamos Señor Jesús haz eso tan real en nuestros corazones Señor derrama el aceite de alegría esta semana Señor en nuestras almas danos un baño un lavamiento de la palabra por el agua de la palabra repartiéndonos la verdad muchos están aquí esta noche Señor y estarán aquí que están confundidos en estos temas que son vitales oh Dios abre esa fuente en la casa de Dios que es para limpiarnos yo ruego Dios que tú nos laves y nos limpies en tu sangre y nos hagas nuevas criaturas y danos gracia y fortaleza para traer la palabra de verdad en su revelación divina del ser de Jesucristo que Él aparezca ante nosotros Señor que Él venga y sane nuestras enfermedades perdone nuestros pecados llene nuestros corazones hambrientos con buenas nuevas de gran gozo el Evangelio manifestado en nuestras vidas bendice a cada pastor a cada director de cantos a cada maestro de escuela dominical bendice a cada pastor bendícenos a todos juntos Señor porque verdaderamente te amamos y ahora somos tuyos Señor en esta dedicación en el nombre de Jesucristo úsanos ahora de acuerdo a tu propia voluntad mi fe mira hacia ti tu Cordero del Calvario oh divino salvador ahora escúchame mientras coro quita todo mi pecado o permite que de este día en adelante sea totalmente tuyo ¿les gusta eso? cantemos de nuevo mientras ando por el oscuro laberinto de la vida y el dolor se extiende a mi alrededor oh tú mi guía Señor ordena a la oscuridad que se vuelva día enjuga las lágrimas de dolor ni me permitas nunca desviarme aparatándome de ti ¿nos hace eso sentirse bien? ¿a cuánto les gusta cantar esos cantos antiguos? a mi simplemente me encantan ¿y ustedes? oh estamos marchando a Sion hermosa hermosa Sion estamos marchando subiendo a Sion esa hermosa ciudad de Dios oh estamos marchando a Sion oh hermosa hermosa Sion estamos marchando subiendo a Sion esa hermosa ciudad de Dios vengamos los que amamos al Señor y demos a conocer nuestro gozo tomemos parte en el canto con dulce unanimidad tomemos parte en el canto con dulce unanimidad y así rodear el trono y así rodear ahora pongámonos de pie ahora mientras lo cantamos dense las manos los unos a los otros marchando a Sion Dios la bendiga hermana Dios la bendiga hermana Dios lo bendiga hermano Dios la bendiga hermana esa hermosa ciudad de Dios levantemos nuestras manos ahora a Dios estamos marchando a Sion hermosa hermosa Sion estamos marchando subiendo a Sion esa hermosa ciudad de Dios no los hace eso sentirse maravillosamente levantemos nuestras manos y alabemoslo en nuestra propia manera Señor Jesús tú la rosa de Sarón el lirio del valle la estrella resplandeciente de la mañana el más hermoso entre diez mil para mi alma tú la corriente de todo mi consuelo más que vida para mí cuánto te amamos escúchanos oh Señor cuánto te agradecemos bendice a estos nuestro precioso Señor y Salvador conceda estas cosas concedelas cerca de la cruz sea mi gloria siempre hasta que mi alma raptada encuentre descanso más allá del río de una u otra manera yo siento que vamos a hay algo para nosotros que está delante ahora solo recuerden creo que estoy profetizando gran gozo está delante créanlo eso es correcto muchos corazones entristecidos serán hechos grandes misterios serán hechos claros y las personas que están tristes serán cambiadas a gozo cerca de la cruz cerca de la cruz en la cruz sea mi gloria siempre hasta que mi alma raptada encuentre descanso más allá del río como Juan de la antigüedad cuando él se puso muy viejo para predicar él se quedaba sentado y gritaba me dicen con toda su fuerza hijitos amaos los unos a los otros amaos los unos a los otros no le permitan a nada meterse entre ustedes ven mantengan todo todo alejado de si no importa que sea háganle frente vamos en camino a Nínive ven no se suban a ese viejo barco a Tarsis que los saca fuera de la compañía sigamos adelante subiendo por la corriente de las bendiciones de Dios creo que las vamos a tener yo le creo a nuestro padre se siente mejor ahora hermana eso está bien de esa manera me gusta ver a los hijos nacer ese entrar en contacto puedo pensar de hace años aquí mismo en estos terrenos cuántos miles han nacido en el reino de Dios aquí mismo en este terreno no teníamos la menor idea cuando estábamos parados aquí con 80 centavos en nuestro bolsillo con los cuales edificar la iglesia él dijo yo el señor lo he plantado yo lo regaré día y noche y él lo ha hecho él lo ha hecho Dios los bendiga ahora cuando inclinemos nuestros rostros ahora mañana en la noche recuerden los servicios se llevarán a cabo allá en el auditorio de la escuela y si tendremos a alguien aquí a cargo para mostrarle a la gente cómo llegar allí porque nuevos van a estar llegando si lo aman digan amén no es maravilloso él yo estaba parado aquí en la ribera y canté ese antiguo canto en las tormentosas orillas del Jordán estoy parado piensen eso fue hace 30 años 33 hace 33 años y he hecho mi anhelante mirada a la tierra hermosa y feliz de Canaán donde están mis posesiones y muchos que bauticé esa noche están allá ahora cuando ellos se pararon allá y fueron testigos de esa estrella de la mañana descendiendo de los cielos girando así dijo como Juan el Bautista fue enviado para traer para precursar la primera venida de Cristo tu mensaje precursará la segunda venida como pudiera haberse pensado pero todas las palabras de Dios son verdad todas las palabras de Dios estamos viviendo en la presencia del gran rey Dios los bendiga mientras inclinamos nuestros rostros le voy a pedir al hermano Neville nuestro precioso pastor que venga aquí y nos despida en oración Dios lo bendiga hermano Neville